La evaluación de la gestión del superintendente de ordenamiento territorial, Fernando Cordero, arrancó en medio de la polémica. El funcionario anuncia incluso medidas constitucionales contra el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Francisco Garcés nos cuenta más. Fue el presidente del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo, quien abrió la polémica. Es que insinuó que hay superintendencias que fueron creadas para ubicar a personas específicas. Lo dijo mientras se refería a la evaluación abierta a la superintendencia de ordenamiento territorial que está dirigida por Fernando Cordero. Esa superintendencia no tiene ningún sentido, sino que se buscó un cargo para entregarle a alguien que el presidente Correa tenía confianza y tenía que darle algún empleo bien pagado para que no haga nada o al menos no responda a ninguna necesidad real del país. La reacción de Cordero no se hizo esperar. La falta de imparcialidad descalifica a las personas. En este caso hay dos reiteraciones, la falta de imparcialidad y la reiterada falta de conocimiento en temas sobre los que se opina. El presidente Correa anticipó su criterio, absolutamente parcializado, de que ya tiene decidido eliminarle al superintendente. Aunque aseguró que hasta el lunes presentará en el Consejo su informe de labores para la evaluación, explicó que analiza tomar acciones contra Trujillo y el organismo que preside. Vamos a considerar todas las posibilidades porque lo que ha hecho el doctor Trujillo esta mañana es una provocación. Está provocando a todos los que defendemos la Constitución de que esto es inadmisible, ya basta, ya basta de persecuciones, ya basta de prejuicios. De acuerdo al calendario aprobado por el Consejo, hasta el próximo martes tiene Cordero para presentar su informe. Esto va a la Comisión de Evaluación y la Comisión de Evaluación con estos informes de gestión empieza a realizar su trabajo. Posiblemente a finales de julio concluirán estas evaluaciones. El lunes en Machala los comisionados conocerán los informes de evaluación a los vocales del Consejo Nacional Electoral y también al superintendente de bancos. Ese mismo día se les dará plazo a estas autoridades para que se defiendan de ser el caso.